¡Hola! ¿Qué tal amigos de Antiemo Comunicaciones? Yo soy Belén Gaona y esto es Conozca Más. El día de hoy hablaremos acerca de curiosidades que no sabías acerca de la historia del pastel, así que quédate con nosotros. Te comento que la palabra pastelería proviene del griego paste, que significa mezcla de harina y salsas. Y la Real Academia de la Lengua Española define pastelería como el arte de trabajar con harinas y también pasta. Los primeros registros de recetas dulces se remontan a Mesopotamia y al Antiguo Egipto, en donde preparaban panes redondos de miel que eran espolvoreados con ajo. En la Antigua Grecia los nacimientos se celebraban con pasteles y los pasteles de Atenas eran bastante famosos ya que se comenzaron a elaborar con queso, aceite y harina. Te comento que María Antonieta, reina consorte de Francia, popularizó el croissant. Y si de croissant hablamos, recuerda que en Recafé en la sucursal Centro y Cabañas podrás encontrar una amplia variedad en pasteles y también en croissants. Reporto para el Tiempo Comunicaciones, Belén Gaona.